¿Qué es el modelo financiero para mejorar la gestión y planificación financiera? Este tema está a cargo de Miguel Ángel Vivanco, de la empresa Alkia Capital. Hola Miguel, te cedo el pase para que puedas ya iniciar con la presentación del tema. Gracias. Gracias Stephanie. Buenos días con todos. Como les mencionó Stephanie, efectivamente el tema que yo voy a tratar hoy día es modelo financiero para mejorar la gestión y planificación financiera. Voy a hacer una breve introducción de lo que es planificación y gestión. Luego voy a comentarles sobre la importancia de por qué hacerlo y voy a comentarles finalmente sobre la herramienta en sí, que es el modelo financiero. En esta ocasión voy a también compartirles después algunas simulaciones, algunos ejercicios con la herramienta en sí, para que sea un poco más práctico y al final encantado de responder las preguntas que tengan al respecto. Entonces, ¿qué entendemos por gestión financiera? Yo les diría que lo podemos entender como gestión de recursos en general, pero aterrizando más a nuestro tema en sí, recursos financieros. Ahora, en general, ¿qué recursos son los que tiene una empresa? Bueno, cuenta con un activo fijo, que es su maquinaria, sus instalaciones, ¿no? Cuenta con los colaboradores, que son, en el caso de una empresa industrial, los que van a producir los bienes. En el caso de una empresa de servicios, son los que van a brindar los servicios, ¿no? Cuenta con una marca, cuenta con intangibles, por ejemplo, softwares, patentes que ha desarrollado la compañía, entre otras, otra serie de activos. Y, bueno, y eventualmente el activo más líquido de todos, que es el dinero, ¿no? Que es, digamos, el combustible que va a permitir que todos los engrandajes productivos de una compañía empiecen a moverse, empiecen a funcionar, ¿no? Y haga, digamos, en su conjunto, andar, digamos, a la empresa. Ahora, estos recursos, todos estos recursos, todos estos activos, ¿no? Es lo que ha venido, ha permitido que la empresa venga operando, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el futuro? O sea, ¿va a poder seguir operando en el futuro con los mismos activos? ¿Requiere más activos o requiere incrementar, por ejemplo, capacidad para seguir operando? Entonces, conforme la empresa va creciendo, se va volviendo al mismo tiempo más compleja, ¿no? Una empresa cuando nace, digamos, y es una PIM, una MIPE, el balance más sencillo de lo que puede tener es caja, dinero, el, digamos, un capital inicial que le va a permitir ir adquiriendo los activos. Si es una empresa comercializadora, por ejemplo, su stock, ¿no? Su inventario, que es lo que va a usar para vender y comercializar. Y, digamos, algunas computadoras, por ejemplo, un vehículo para repartir, ¿no? Digamos, tenemos, entonces, por el lado del activo, elementos puntuales y prácticos. Pero conforme esa empresa, pues, va evolucionando y pasa de ser una pequeña bodega, por ejemplo, a ya una empresa, digamos, retail, de consumo, como puede ser un supermercado, pues, ya se vuelve más compleja, ¿no? Con una serie de procesos, con una serie de activos, de cuentas, contables, ¿no? Que se hacen cada vez más y más complejas, ¿no? Pero esto al mismo tiempo, con un negocio de mayor escala, nos genera también mayor incertidumbre como empresarios, ¿no? Como gestores financieros. Y es aquí donde vamos a tener que empezar a preocuparnos cada vez más por empezar a implementar una gestión de estos recursos o mejorar el nivel de la gestión que nosotros estamos teniendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, una buena gestión de los recursos en sí, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir ser más rápidos y eficientes al momento de tratar de llegar a la meta empresarial, ¿no? Yo entendería que la meta en común que tienen todos aquí es conseguir que sus empresas sean lo más grandes y exitosas y lo más rentables, ¿no? Ahora, la planificación financiera en sí, ¿qué es? Bueno, en términos prácticos podemos definirlo como un proceso, un proceso de evaluar la situación actual y considerando el pasado también, qué es lo que ha pasado, digamos, el año anterior, el año previo, ¿no? Nuestra historia y nuestra realidad hoy en día para establecer, ¿qué? Para establecer una ruta en base a objetivos que vamos a ir estableciendo como gerencia, como dueño de compañía y poder llegar, pues, a la meta, digamos, que nosotros habíamos planteado, ¿no? Como les mencionaba, una empresa exitosa, más grande, rentable o más rentable. Ahora, el pasado y el presente son insumos, insumos muy importantes en el momento que nosotros nos sentemos con los demás gerentes o nosotros mismos, si es que somos una empresa más pequeña y queramos empezar a establecer estos objetivos para llegar a esta o estas metas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha comportado el negocio? ¿Cómo está el contexto hoy día para nuestra empresa? ¿Cómo nos estamos desempeñando en el periodo actual para saber o tratar de predecir y proyectar lo que podría pasar en el futuro? Y si es que lo que nosotros estamos tratando de conseguir con estos objetivos y metas nos va a permitir alcanzarnos, ¿no? Si podemos establecer, digamos, un escenario realista o tendríamos que ajustar, ¿verdad? Lo que nos gustaría tener o llegar. Ahora, el presupuesto es, digamos, una base para la planificación financiera, ¿no? Establecer un presupuesto para el año que viene o para el periodo siguiente nos va a permitir tener una base sobre la cual nosotros vamos a empezar a realizar esta planificación y eventualmente, pues, en el día a día gestionar nuestra compañía. Ahora, predecir para efectos de lo que yo estoy tratando ahora, vamos a tomarlo como estimar lo que el negocio va a lograr, ¿no? Si yo quiero, digamos, duplicar mis ventas, parto del comportamiento de mi compañía en el pasado, parto de la realidad, cuento con los activos, cuento con la infraestructura, cuento, digamos, con el intangible para poder llegar a esa meta y poder duplicar este nivel de facturación, de ventas. Y yo lo que quiero predecir para el siguiente periodo sería eso, tratar de ver si es que voy a lograr o no voy a lograr, digamos, mi objetivo. Ahora, ¿cómo proyecto el negocio? Y aquí ya depende un poco de, digamos, de la naturaleza de cada negocio, si es productivo, si es comercial, el nivel de complejidad y el tamaño también de la compañía, ¿no? ¿No? Produzco un solo bien o brindo un solo servicio o, digamos, tengo todo un portafolio de productos que yo vendo, ¿no? Y lo otro es qué tan grande soy y qué tan complejo soy como compañía, a nivel contable también, para poder saber qué tan fácil va a ser mi proyección, qué tan aterrizada va a ser la proyección de mi negocio. Entonces, el proceso de planificación que tenía como base, digamos, establecer un presupuesto, tomaba como insumo el pasado de cómo evolucionaba el negocio, el presente, el hoy, de qué objetivos tenemos y cuál es nuestra estrategia también para lograr llegar a este futuro, que es a dónde va el negocio, nos lleva a este, a un proceso, a este, digamos, a este ejercicio de proyectar mi negocio, proyectar mi empresa y proyectar en sí los ingresos, los costos, mis gastos, proyectar las necesidades de financiamiento. Voy a tener que aportar más a mi negocio, mi negocio rinde operativamente lo suficiente para cubrir las necesidades operativas, pero también para cubrir las necesidades financieras que yo ya había asumido o tengo que tomar más deuda, por ejemplo, ¿no? Si yo planteaba crecer y no cuento con estos recursos, ¿cuánto más de deuda voy a tener que tomar para poder, digamos, impulsar el negocio y llegar a la meta que yo había establecido? O si yo requiero invertir para poder, digamos, yo produzco una cierta cantidad con mi capacidad operativa, pero si es que yo quiero duplicar, pues, esta capacidad operativa físicamente, pues, ya llegó, ya tocó su tope, ¿no? Entonces, requiero, digamos, hacer una ampliación productiva y esto requiere una inversión. Entonces, tengo que proyectar esta inversión, ¿cuánto me va a costar? Tenemos que presupuestar. ¿Cuánto tiempo me va a tomar ejecutarla? ¿Cómo la voy a financiar con los recursos de la compañía? Yo como accionista o como empresario voy a colocar, digamos, de mis ahorros más dinero para que pueda ejecutar esta inversión o voy a buscar fuentes externas de financiamiento, ¿no? Deuda. Y cuánto tiempo me va a tomar repagar esta inversión, ¿no? Entonces, este proceso de planificación, el seguimiento de día a día en la gestión financiera, el presupuestar, el proyectar mi negocio para saber cuál es la ruta o las rutas o estrategias que yo quiero establecer para el futuro, para el siguiente año, para los siguientes dos, tres años, ¿cómo lo voy a poder plasmar? ¿Cómo voy a poder en la práctica, digamos, ejecutarlo? Bueno, la herramienta es el modelo financiero. Y el modelo financiero es en sí una herramienta, es una hoja de Excel que lo que hace es eso, ¿no? Proyecta el negocio y sus estados financieros. En el, digamos, en la versión más práctica, más sencilla, nosotros contablemente sabemos que tenemos tres estados financieros. El balance general o de situación, el estado de resultados o ganancias y pérdidas y el estado de flujo efectivo, que es lo que nos entrega, digamos, el contador, el área de contabilidad y es lo que nosotros entregamos a la utilidad tributaria, la SUNAT, al momento de hacer nuestra declaración impositiva. Entonces, estos tres balances nos permiten analizar el negocio, ¿no? Lo que tengo y lo que debo en el caso del balance general, lo que yo genero en mi negocio en sí, que es mi ganancias y pérdidas, cuánto genero, cuánto gasto para producir o para generar estos ingresos y lo que yo repago en el caso de que tenga deuda, ¿no? Por ejemplo. Y lo que me queda en última línea, lo que me genera utilidad el negocio que yo tenga, ¿no? Y el estado de flujo efectivo que nos va a dar los movimientos reales, salidas reales y entradas reales de dinero para entender cómo se está comportando, digamos, mi operación, mi negocio, y cuánto de caja voy a tener al final del periodo y con cuánto yo voy a disponer para poder, digamos, ver lo que voy a hacer el periodo que viene. Entonces, esta herramienta de Excel lo que va a hacer es proyectar línea a línea las cuentas de estos estados financieros y va a ir modelando, ¿no? Con mayor, con menor nivel al periodo que nosotros querramos proyectar, ¿no? Y va a ir simulando escenarios positivos o negativos porque lo que nos interesa al momento de tener esta herramienta es comenzar a más allá de presupuestar, de saber muy bien cómo llego a la meta y qué tengo que, digamos, que planificar o establecer para poder llegar a la meta. También, en términos de gestión y de planificación, nos permite prever escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo tengo un escenario en el cual el precio del insumo, por poner un ejemplo y es el caso que yo voy a tratar en la parte práctica, soy una empresa que acopia cacao y que exporta cacao? ¿Qué pasa si es que viene una plaga en la zona donde yo acopio y no puedo acopiar la cantidad que yo deseo? Entonces, ¿cómo actúo? ¿Cómo yo puedo, digamos, establecer una estrategia y anticiparme al momento en que esta situación se pueda dar? Que es algo que ya ha pasado en la realidad. ¿O qué pasa si es que el precio del cacao a nivel mundial se incrementa, digamos, de manera importante como ha estado pasando? ¿Cómo yo, más allá del día a día en mi operación, puedo, digamos, beneficiarme más de este contexto, ¿no? Simplemente soy un actor pasivo en el cual vendo la misma cantidad que he venido vendiendo de, digamos, de cacao y me beneficio por la subida de precios y, bueno, tengo más ingresos y ya gané más? ¿O aprovecho este momento, este boom, digamos, que, y lo analizo, ¿no? Ok, es un, digamos, es una situación que va a durar durante un cierto periodo de tiempo, ¿cómo puedo aprovechar más? ¿Puedo invertir más para poder vender más tanto en volumen y aprovechar una mayor escala y generar un mayor ingreso y generar un mayor ahorro y rentabilidad para mi compañía? Y ya tengo que empezar a analizar por cuánto me cuesta hacer esta inversión, en cuánto tiempo repago en el contexto actual que yo podría predecir y si justifica entonces hacer o no esta ampliación y ver si que en términos, digamos, netos tengo un mayor, una mayor rentabilidad por hacer esta, digamos, esta dicha ampliación. Entonces, tomando esto en consideración, el que nosotros podamos simular distintos escenarios independientemente, vamos a poder simular niveles de endeudamiento, niveles de planificar, vamos a poder simular la planificación de inversiones, como les he mencionado, e incluso vamos a poder sustentar los requerimientos de crédito que nosotros querramos, digamos, considerar. si nosotros vamos a un banco, el banco, digamos, en términos más sencillos, les va a pedir su PDT, su declaración jurada o los estados financieros si es que tienen. Pero además con esta herramienta, al ustedes proyectar y poder, digamos, modelar la inversión para la cual ustedes están solicitando el financiamiento, van a poder sustentarle de manera técnica a la entidad crediticia que van a poder repagar o que es, digamos, un financiamiento que está justificado, ¿no? Que le va a permitir a sus empresas crecer o si es el caso, por ejemplo, de una reestructuración de deuda, les va a permitir efectivamente mejorar la situación actual y poder, digamos, normalizar su situación o mejorarla, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que les va a permitir, digamos, hacer una cantidad, digamos, de simulaciones, de ejercicios para distintos escenarios, para distintos requerimientos financieros que van a tener como gestores financieros como empresarios. Ahora, ¿por qué es importante en sí la planificación financiera? Y es un poco lo que también les había mencionado. En términos prácticos, dentro de toda la importancia o los beneficios que esto pueda tener, yo les voy a mencionar tres, digamos, razones puntuales, ¿no? Primero, porque no va a asegurar que vamos a contar con el dinero suficiente para poder seguir funcionando, para poder seguir operando. Voy a contar con la caja suficiente para poder seguir trabajando el, digamos, el siguiente periodo, el siguiente mes. estoy, digamos, sin liquidez, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Paro la compañía, dejo de funcionar o busco, digamos, fuentes de liquidez alterna, financiamiento, un socio, como dueño de la compañía tendré que aportar, ¿no? Al tener una o varias estrategias, vamos a poder responder rápido a las condiciones cambiantes del mercado. Y es un poco lo que les había mencionado. Si soy la empresa del cacao que está en un contexto favorable en el que el precio, digamos, se ha incrementado de manera, digamos, espontánea porque no lo habíamos previsto, digamos, el año anterior, entonces, yo ya tengo un nuevo contexto en el cual voy a poder beneficiarme incluso más que mis competidores. Si es que yo tengo una estrategia adecuada o había establecido una estrategia para poder, digamos, aprovecharme en esta situación. Caso contrario, si es que es un evento negativo en el cual, digamos, todos los productores, todos los comerciantes se van a ver afectados, yo tengo la estrategia que me va a permitir amortiguar este, digamos, este shock negativo en mi industria, en mi segmento empresarial, voy a poder, digamos, sobrellevar el bache, por así decirlo, ¿no? Entonces, con la planificación en sí y con un modelo financiero como herramienta, digamos, yo diría clave para este proceso, vamos a poder, digamos, actuar rápido, ¿no? Más rápido que la competencia en todo caso o más rápido, digamos, que lo que nos podría tomar simplemente, ok, se cayó la producción, tengo que recién sentarme a pensar, a planificar y ver qué es lo que hago, entonces, y ese proceso puede ser la clave como para que mi negocio continúe o en última instancia lamentablemente quiebre, ¿no? o se vean dificultades y lo tercero es que podemos hacer un benchmarking, un comparativo con nuestro propio desempeño y con la misma competencia, ¿no? Un seguimiento de las metas mismas, ¿no? ¿Cómo he vendido vendiendo? ¿Cómo se ha comportado, digamos, la compañía, la rentabilidad de mi compañía en periodos pasados? ¿Cómo ha venido la liquidez? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Entonces, yo ya tengo un comparativo, ¿no? Un comparativo concreto que yo voy a poder, digamos, utilizar para medir mi propio desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que mejorar? O sea, de repente, yo estoy vendiendo más y esto es año a año y yo estoy viendo de que esto es algo positivo, Pero, a la par, he venido tomando cada vez más deuda. Entonces, por más que yo he crecido, me estoy apalancando más y estoy endeudándome más año a año. Entonces, yo ahí ya tengo, digamos, una herramienta de seguimiento que me va a permitir saber, bueno, estoy creciendo más, pero, a costa de endeudarme más, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué eficiencias tendría que implementar, por ejemplo, para mejorar mi margen aprovechando este crecimiento sostenido que tengo, pero también para garantizar la solvencia de mi compañía en el largo plazo? Hay compañías históricamente que han crecido mucho, pero que han terminado quebrando, pues, porque en cierto punto el nivel, digamos, de deuda sobrepasaba la capacidad de la compañía en sí. Y el seguimiento de metas es, bueno, yo quiero crecer 30% año a año, esa es la meta que yo le voy a colocar a mi equipo comercial, por ejemplo. Lo estamos cumpliendo, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar o corregir año a año para poder, digamos, cumplir estas metas? O, si es que estoy siendo realista con mis metas, ¿no? Yo puedo cumplir un crecimiento de 30% al año si es que mi capacidad, digamos, productiva, operativa, ya está, digamos, al 90%, entonces, ahí ya tendría yo que ajustar mis metas y decir, no, no puedo, repito, a lo máximo que puedo aspirar es a crecer un 5% este año, el año siguiente y de ahí mantenerlo, ¿no? Entonces, ahí tengo que ya tomar las medidas correctivas para saber cómo ajustar, digamos, las metas o cómo podría cumplirlas, ¿no? Ahora, dentro de los ejemplos ya con la herramienta en sí, como les había mencionado, nosotros podemos con el modelo establecer distintos escenarios, jugar con varias variables, y yo diría que la variable de mayor interés sería el ingreso, ¿no? Simular, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que nosotros queremos incrementar, como les decía, las ventas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué acciones tengo que implementar para poder cumplir con este incremento que yo deseo? Si tengo una caída en el precio, si vendo más en volumen, ¿no? Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar para poder, digamos, afrontar cada uno de estos escenarios o que ya existen en el periodo actual o que yo quiero, digamos, prever o cumplir en el año que viene, por ejemplo. Y en la siguiente línea, bueno, el costo de ventas. ¿Qué pasa si es que se encarece mi costo? Yo vendo lo mismo, pero el costo año a año se incrementó por temas de inflación, muchos de los que son exportadores han tenido que enfrentar, digamos, en meses anteriores, en periodos previos, un desajuste en el costo logístico, ¿no? de las exportaciones. Entonces, eso ha mermado en muchos casos la rentabilidad y la competitividad como exportadores, ¿no? O si simplemente yo, como el caso del cacao que les mencionaba, acopio, proceso y exporto, ¿qué pasa si es que mi costo de, mi precio de compra, ¿no? Mi costo de acopio se incrementa, ¿no? Viene una plaga, hay menor, digamos, oferta del cacao y yo tengo que entrar a competir con el resto de acopiadores y se incrementa el costo pero sin necesariamente ver reflejado por el otro lado o incrementa el precio, ¿no? Ahí tengo una erosión de nuevo de mis, digamos, de mi rentabilidad, de mis márgenes y eventualmente, pues, me puede dificultar cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Como la deuda. El gasto operativo, ¿qué pasa si se incrementa, digamos, mi gasto de venta, ¿no? Lo que comentábamos, ¿qué pasa si el costo logístico se saltó, se incrementó? ¿Qué, qué, cómo puedo yo aminorar, digamos, amortiguar este escenario? ¿Qué tengo que ajustar a nivel de costo, a nivel de gasto administrativo para compensar momentáneamente, digamos, este evento, esta situación, en caso de deuda, por ejemplo, yo necesito, digamos, o tengo un nuevo cliente, pero ya no tengo capacidad, digamos, de liquidez, de dinero para poder afrontar este incremento de demanda que tengo, bueno, tendré que tomar, pues, financiamiento, un pagaré por los millones, por ejemplo, para poder, digamos, no desaprovechar esta situación y poder, digamos, disponer del dinero para poder comprar más cacao, poder procesarlo y poder vender solo y cumplir con este nuevo cliente, ¿no? Y capital de trabajo, por ejemplo, tengo problemas de inventario o creo o quiero mejorar mi liquidez, en el caso del ejemplo que les estaba mencionando, si yo cuento, digamos, con un lote malo de cacao que ya lo compré pero que no lo puedo vender, ahí tengo un problema, digamos, de inventario, tengo un capital que está, digamos, aparcado, estacionado, que me está, digamos, costando recursos, hay un costo de oportunidad de tener, digamos, aparcado este capital porque es capital que deja de circular para mi compañía, que deja de generar, digamos, rentabilidad. Ahora, si yo quiero mejorar mi liquidez, por ejemplo, ¿cómo me vuelvo más ligero en inventario? ¿Cómo, digamos, empiezo a cobrar más rápido para cortar mi ciclo de cobro, de cuentas por cobrar, ¿no? Que me permiten disponer de más liquidez más rápido y dar de vuelta el dinero para generar, digamos, más negocio, más flujo, incrementar, digamos, mi rentabilidad, ¿no? y eventualmente inversiones para ampliar capacidad instalada, por ejemplo, para poder incursionar incluso en una nueva, en una nueva, en una nueva línea de producto. De repente, yo ahora soy acopiador y productor de cacao, pero tengo un mismo cliente que también me puede comprar café. entonces, para poder vender e incursionar en esta nueva línea, yo lo que necesito es realizar una inversión en una unidad que me permita procesar ahora también café, ¿no? Aprovechando ya, evidentemente, la infraestructura operativa, administrativa que ya cuento, que me permitiría aprovechar, digamos, ciertas sinergias en el trabajar, digamos, con estos dos productos ahora, ¿no? Entonces, ahora me gustaría poder mostrarles un ejemplo, digamos, de lo que es el modelo como herramienta del Excel en sí y voy a hacerles algunas simulaciones en base a lo que hemos estado comentando para que vean un poco de lo que les estoy comentando, ¿no? Como les mencionaba, el modelo es una herramienta en Excel que lo que va a hacer es proyectar. Nosotros teníamos, por ejemplo, un balance general activo, pasivo, patrimonio hasta cierta fecha y lo que vamos a buscar es proyectar cada una de las cuentas de los estados financieros. Tengo mi ganancias y pérdidas con el nivel de ventas, costo de ventas, gastos, obligaciones, nivel impositivo, utilidad y lo que yo voy a hacer igual es proyectar, ¿no? y tengo un flujo de caja con los movimientos y con el flujo operativo, con el flujo de inversiones, con el flujo de financiamiento que me va a arrojar un flujo que me genera el negocio al final del periodo que me va a permitir acumular caja, ¿no? Y saber cuánto voy a disponer, de cuánto efectivo va a disponer la compañía en el corte del presente periodo, ¿no? Entonces, la herramienta lo que hace es presentar estos tres estados financieros proyectados, pero lo que va a empezar a hacer, y esto es un modelo en verdad bastante sencillo, bastante simple para efectos del ejercicio práctico que yo les estoy mencionando, pero un modelo es en verdad en la práctica más complejo, más amplio, ¿no? Y ya depende, digamos, de la información y esto es algo que me gustaría recalcar la calidad de información con la que nosotros tenemos y el nivel de orden que nosotros llevamos de nuestra contabilidad y de nuestras estadísticas es fundamental si es que nosotros queremos implementar un modelo, ¿no? Si le encargamos al área de finanzas o le encargamos a un tercero externo que nos prepare un modelo y que nos permite, digamos, planificar y gestionar financieramente nuestras operaciones, el nivel de orden y la calidad de la información que nosotros manejamos es vital para tener un mejor o un peor modelo, ¿no? Entonces, la primera línea, por ejemplo, que es el nivel de ventas, de ingresos, es lo que nos termina moviendo en verdad el negocio, ¿no? Si yo vendo, entonces opero. Si no vendo, entonces, ¿para qué tengo una compañía? No, 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 ya no me hace mucho sentido. Entonces, a partir de esta línea de ingresos, es que se comienzan a componer el resto de cuentas, se comienzan a alimentarse, porque en base a esas ventas yo voy a generar un costo de ventas, voy a generar un gasto, voy a cumplir, digamos, con obligaciones, voy a pagar mis impuestos y voy a tener una última línea de rentabilidad o utilidad neta que va, que le corresponde, pues, al accionista, ¿no? Al dueño. Y a partir de esto, yo voy a generar toda una actividad, porque voy a generar una serie de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, por generar esta actividad productiva, voy a tener un nivel de existencia por generar esta actividad productiva y voy a ir acumulando, digamos, los resultados o pérdidas que van a afectar el patrimonio de la compañía y el capital del dueño, del accionista en sí, ¿no? Entonces, nosotros podemos darle mayor o nivel de detalle a nuestro modelo, pero, digamos, la lógica, en el caso, por ejemplo, de los ingresos, es tan sencilla como un P por Q. Un precio por una cantidad me va a dar un ingreso. en este ejemplo sencillo, simplificado, si yo tengo, yo vendo, por ejemplo, 1.700 toneladas de cacao procesado a un precio de venta de 3.600 dólares a tonelada y considero un tipo de cambio de 3.80, estoy hablando de ingresos por 23 millones de soles. Así de sencillo. Ahora, ya la complejidad y el aterrizar, digamos, un poco más estos detalles, nos va a permitir ser un poco más exactos al momento de proyectar o predecir, pero, también es importante mencionar que dentro de, digamos, del mayor detalle que le damos, llega a un nivel en el cual, digamos, aperturar mucho más el modelo no nos va a sumar, digamos, mayor certeza. Es más, nos puede introducir mayor incertidumbre por la cantidad de variables que se están proyectando a futuro, ¿no? Entonces, yo les podría resumir que el mejor modelo con el que pueden trabajar es el modelo que sea consistente con, digamos, con la dinámica del negocio y que les permita cumplir lógicamente con con lo que se va a ir realizando periodo a periodo, ¿no? Y ustedes lo van a poder ir, digamos, este, validando, ¿no? Yo, digamos, uno no puede predecir el futuro, eso está clarísimo, pero se puede acercar bastante con cierta lógica o con cierta, digamos, certidumbre, ¿no? Si yo estimé de que este, el 2024 podía vender 23 millones, pero resulta que el precio no era los 3.600 en promedio que yo estimaba, sino que fueron 3.550, pues me voy a acercar bastante a la meta, digamos, a la predicción que yo tenía. Entonces, eso no quiere decir que el modelo está mal, al contrario, podríamos decir que nosotros nos hemos, digamos, al acercarnos a esta cifra, al acercarnos a este estimado, podemos validar de que hemos, digamos, con la dinámica que tenemos del modelo, con el nivel de apertura que le hemos dado y de modelamiento, acercarnos bastante bien a la dinámica y a la predicción y al comportamiento de nuestro negocio. Y de igual manera, por ejemplo, para el costo de ventas, ya dependiendo del negocio de cada uno, de la naturaleza de cada uno, vamos a poder, digamos, modelar en mayor apertura o menor apertura, digamos, esta cuenta. si soy un negocio comercial, como este caso, que compra y vende, entonces, mi costo de venta pues es más directo, ¿no? Puedo hasta simularlo en este caso por simplicidad como un porcentaje de mis ventas, ¿no? Como un margen de mis ventas, ¿no? Si soy un negocio productivo, pues ya incluyo ítems como la mano de obra que participa de este proceso productivo, el costo de la materia prima que yo voy a, digamos, a incorporar para producir mi bien, etcétera, etcétera. Y voy a jugar con estos elementos, ¿no? Si tengo una parte, digamos, que se comporta de manera fija y recurrente, si tengo una parte variable que implica que si yo vendo más, tengo que insumir en este mayor costo, por ejemplo, la materia prima. Y si vamos, digamos, bajando en ganancias y pérdidas, pues vamos a poder ver que vamos a tener que modelar el gasto de ventas o el gasto de administración. Yo tengo, digamos, un staff administrativo que me permite mantener la operación que tengo y la voy ajustando, digamos, por ejemplo, por inflación, porque tengo que ir ajustando, digamos, los salarios periodo a periodo y el gasto de ventas que suele comportarse pues más cuasi fijo o variable, incluso dependiendo del tipo de negocio, que suele estar más pues amarrado al nivel de actividad de ingresos que voy a tener. En este ejemplo, esta es una empresa exportadora de cacao que como principales ingresos tiene la venta del cacao, su principal costo pues el costo de acopio de este cacao, hay un gasto de venta asociado por la exportación de este cacao, hay un gasto administrativo, digamos, relativamente plano y hay un nivel de otros ingresos que es la devolución del droga, como muchas empresas exportadoras. Y tenemos aquí una línea adicional del gasto financiero. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene deuda. En este ejemplo, nosotros hemos tomado una deuda para, digamos, poder operar también y complementarlo con el capital propio. Entonces, si nosotros vamos ahora a analizar la parte de liquidez del flujo, este negocio nos va a generar un flujo operativo, en este caso positivo en esta proyección, no estamos asumiendo que vamos a hacer mayores inversiones por simplicidad y entonces este flujo operativo me va a tener que permitir cubrir en teoría el repago de la deuda que yo haya tenido y los intereses por lo menos. Entonces, si yo tengo un flujo positivo y tenía, digamos, un saldo de caja, voy a sumar y voy a tener un mayor saldo de caja en este periodo, 2.800.000 que cuadra mi modelo en mi balance general y permite cumplir la ecuación contable de activo igual a pasivo más patrimonio. Ahora, ¿qué pasaba o qué pasaría si es que mi nivel de operación no me me arrojaba un flujo negativo? Es decir, el nivel de la operación del periodo luego de cumplir con las obligaciones que serían las inversiones que pueda ejecutar más el repago de los financiamientos que yo pueda tener me arrojaba un saldo negativo, es decir, me consumía caja, me consumía efectivo, pues, yo no puedo terminar con una caja negativa. Entonces, forzosamente tendría que asumir o un financiamiento que me permita cubrir este déficit, este hueco operativo para poder seguir operando. Entonces, ¿desde dónde nosotros, o sea, como herramienta desde dónde operamos? Desde una hoja de supuestos. Nosotros vamos a asumir para nuestras variables de interés supuestos para modelar y proyectar año a año. Supuestos, por ejemplo, de tipo de cambio, supuestos de comportamiento de la inflación en sí, si nosotros tenemos un periodo en el cual se prevé que hay un salto de inflación importante como el que, o atípica, como el que hemos experimentado el periodo previo, vamos a tener que incorporarlo en nuestra proyección porque vamos a saber que esto va a implicar un incremento de nuestros gastos por un efecto costo-precio, ¿no? Vamos a tener un mayor, digamos, un mayor costo de nuestros insumos, de repente nuestros proveedores nos van a cargar más para poder ellos también asumir, nos van a trasladar ese costo adicional por inflación, ¿no? Y en términos de ingresos, mis principales variables, el ejemplo que me interesa, digamos, modelar es cantidad vendida en toneladas, en este caso, y el precio de venta. Yo voy a proyectar y voy a decir, bueno, ¿qué pasa si es que yo vendo más en términos de cantidades, pero tengo, digamos, una cota, tengo una limitante que es mi capacidad productiva? En este ejemplo, yo tengo una capacidad productiva máxima de 2.500 toneladas porque es lo que me da mi infraestructura para poder procesar. Entonces, yo sé que voy a llegar a un límite de 2.500 toneladas y en ese momento, pues, mi ingreso va a mantenerse, digamos, constante. Si yo quiero incrementar esa capacidad, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que invertir, ¿no? Entonces, esa inversión va a implicar ¿qué cosa? Va a implicar, digamos, un flujo negativo. Mi operación me da 2.900.000 y yo necesito, pues, por ejemplo, invertir una cantidad de 500.000, perdón, de 500.000 soles para poder construir una nueva nave de secado y poder incrementar mi cantidad, ¿ok? ¿ok? Los 2.900 que genera el negocio va a poder cubrir esta inversión, va a poder cubrir el financiamiento que yo ya tenía y que estaba repagando y va a arrojar todavía un flujo positivo del periodo, ¿no? Un saldo positivo de caja. Entonces, voy a poder asumir esta inversión y voy a poder, digamos, disponer eventualmente, ya no de 2.500, sino hasta de 3.000, ¿no? Entonces, esos 3.000 me van a permitir pasar, por ejemplo, de los 24 millones que vendía a 30 millones, porque ahora puedo tranquilamente vender más. Ahora, si yo en el año 28, por ejemplo, ya antes, digamos, vendía 29 millones y me acerco a los, y ya puedo vender los 3.000, las 3.000 toneladas, pues ahora estoy en 36 millones, ¿no? 36 millones que se van a ver reflejados en mi ganancia sin perdidas, en mi nivel de ventas, y que se va a ver reflejado en mi nivel de utilidad y también en mi nivel de vida, ¿no? Ahora, cuando les comentaba que nosotros podemos hacer benchmarking con el modelo, me refería a que, ok, en el pasado yo he manejado, digamos, voy a poner esto un poco más. Yo he manejado un nivel de rentabilidades, ¿no? Por ejemplo, manejaba un nivel de margen bruto de entre el 17 y el 20%, un margen de vida entre el 8 y el 10%, ¿ok? Con el nivel, con mi estructura de costos y gastos que yo mantengo, incrementando mi operación incluso, voy a encontrar que voy a mantenerme dentro de esos rangos y en el tiempo incluso hasta mejorarlos, ¿no? Por un tema de escala, ¿no? De economía de escala. Pero, ¿qué pasa si es que yo estoy enfrentando, digamos, un escenario en el cual mis costos se incrementan de manera, digamos, mi costo de venta, por ejemplo, ¿no? Se incrementó de manera importante. Vamos a llevar un extremo. Vamos a asumir, por ejemplo, que el año 25, pues, se incrementa de manera importante. Entonces, yo tengo aquí un deterioro del margen bruto y lo voy a poder ver y voy a poder, digamos, compararlo con los periodos previos que tenía y saber que efectivamente este es un nivel atípico para mi negocio. La operación que yo tengo, mi negocio, no tiene por qué darme una rentabilidad de este nivel porque cuenta con una capacidad operativa que es capaz históricamente, y ya lo he visto, de comportarse, digamos, con márgenes decentes, atractivos, ¿no? Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Ok, ¿por qué es que se ha dado esta situación? De repente, porque ya me despuidé y empecé a tener ineficiencias en mi proceso. Y empecé, digamos, a... Vamos a mantenerlo. Y empecé a ser, digamos, más ineficiente. A incluir sobrecostos, a ser menos minucioso al momento, por ejemplo, de negociar la compra del cacao, ¿no? En Chakra, por ejemplo. Entonces, yo digo, bueno, yo no puedo, ok, no puedo, digamos, mantener un negocio que sea, que tiene una capacidad instalada, una capacidad operativa buena, que me permite alcanzar este nivel de rentabilidad con un mal manejo, ¿no? Entonces, tengo que hacer, tengo que planificar si es que no lo hacía y tengo que mejorar mi gesto financiero, ¿no? Comienzo, comienzo, digamos, a trazar una meta, ok, si ahora es el 90%, pues yo digo, no, yo tengo que empezar a llegar paulatinamente a niveles muy similares a los que yo ya venía manejando. El siguiente año, la meta es negociar mejor los contratos en Chakra del cacao, es decir, mejorar, disminuir el costo de compra. Al año siguiente es reducir ineficiencias que yo tengo en el proceso productivo. Si ciertos insumos los compraba con sobrecostos o el primero que venía y me ofrecía, ¿no? Ahora busco más proveedores, busco ser más competitivo en adquirir estos insumos y eventualmente, pues, voy llegando, voy trazando una, digamos, una ruta, una estrategia para llegar, digamos, a la rentabilidad que yo sabía a la cual mi negocio podía arrojar. Esto incluso si es que nosotros eventualmente deseamos vender el negocio o deseamos incorporar un socio, nosotros no podemos, digamos, decirle a un inversionista, este, bueno, mi negocio rinde 9%, este, porque no es así, porque en verdad tienes un, se tiene un negocio que puede rendir 18, 19, 20% en la primera línea, en el margen bruto, ¿no? Si yo voy a un banco y le voy a pedir un financiamiento y el banco me va a ver que desde ya, desde la primera línea, digamos, de utilidad, el negocio, este, nos está rendiendo solamente 9%, pero para la inversión que nosotros deseamos, la deuda que queremos tomar, en verdad el negocio debería rendir 15 para justificar el pago. El banco nos va a decir, no, no puedo aprobar, pero si nosotros le demostramos, no, que efectivamente vamos a llegar a ese nivel de rentabilidad y vamos a poder cubrir ese requerimiento de repago de interés, de cuota, perdón, de repago del principal más el interés que es la cuota. Entonces, vamos a, y vamos a explicar, ¿no? Esto ha sido un tema de que estamos implementando eficiencias, vamos a mejorar, digamos, el proceso de cotizaciones, de compra de insumos, vamos a mejorar, digamos, la estrategia de compra del cacao y vamos a llegar a esta meta que ya lo teníamos, que ya hemos podido, digamos, cumplir en la historia, lo hemos demostrado, lo hemos hecho y podemos seguir haciéndolo sin necesidad de incurrir en mayores gastos, en mayores inversiones, ¿no? Entonces, esto por un, esto es, digamos, combinando, digamos, la función de benchmarking, de planificación e incluso lo que les comentaba de justificación al momento de que nosotros presentaron un plan de inversión, un plan de, digamos, de repago de financiamiento. Ahora, el modelo también nos va a poder ver y podemos aperturar un módulo, módulo, yo le llamo a las hojas de Excel que van modelando cada una de las líneas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una inversión importante en activo fijo que va a implicar esta cuenta contable de propiedad planta y equipo, nosotros podemos aperturar un módulo que nos dé mayor detalle sobre la inversión y para poder justificar incluso, ok, lo que nos va a costar el CAPEX, ¿no? La inversión inicial, el comportamiento del gasto operativo asociado a esta inversión, eventualmente cómo lo vamos a financiar, el flujo adicional marginal sobre el nivel de operaciones, si nosotros estábamos facturando 23, pero como habíamos visto, con la ampliación podíamos llegar hasta 36, tenemos un, digamos, un ingreso marginal, si asumimos que el precio se mantiene constante, de 13 millones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me generaría esta inversión? Con este ingreso marginal y los costos adicionales que van acompañados de esta inversión, yo voy a generar una rentabilidad que puedo rastrear específicamente a esta ampliación, yo le puedo demostrar al inversionista, al banco o al fondo que tengo una rentabilidad real, una rentabilidad positiva de esta inversión que la justifica, ¿no? Y todo esto va a impactar en el negocio, ¿cómo? Porque voy a tener mayores ventas, porque incluso puedo ser hasta más eficiente en el costo por sinergias, pero eventualmente porque voy a tener mayor utilidad, un mayor EBITDA y una mayor utilidad, por lo tanto voy a ser más rentable y voy a tener mayor nivel, digamos, de actividad operativa. Entonces el inversionista, el banco o el fondo van a poder decir, bueno, me conviene participar porque, o si soy un capitalista, me va a dar una buena rentabilidad o va a cumplir con la rentabilidad que me está, digamos, ofreciendo si es que yo fondeo su operación de inversión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es uno de los, digamos, de las, este es, digamos así, en términos prácticos y simplificados, en verdad, una de las ventajas de tener un modelo, un modelo en realidad es mucho más grande y mucho más complejo, o sea, me refiero a los modelos que nosotros en Calkea desarrollamos y eventualmente incluso nos va a permitir valorizar la compañía, saber cuánto vale mi negocio. Simplemente por un tema, por ejemplo, de que yo deseo, digamos, incorporar un socio o somos varios accionistas y queremos saber en el tiempo, no sé, los 500 mil dólares que cada, que los cuatro, que nosotros cuatro amigos colocamos como capital inicial para formar una empresa, cuánto valen hoy día, ¿no? Así que, en verdad, hemos generado riqueza, hemos generado un valor, este, en el tiempo y ha justificado también nuestro esfuerzo, ¿no? O si es que uno de nosotros, pues, quiere vender su participación y quiere saber, pues, cuánto vale esa participación o si es que incluso para, para, para fines, este, hasta de herencia, ¿no? Yo tengo tres hijos y quiero saber cuánto le correspondería a cada uno, cuánto le podría alegar a cada uno, ¿no? Eventualmente, ¿no? Entonces, el modelo tiene una, una gran cantidad de, no solo de beneficios, sino también de fines, más allá de la planificación, de la gestión, ya les he comentado, incluso para reestructurar la compañía, si es que estamos pasando por un mal momento, nosotros tenemos que demostrar financiera, matemáticamente, que el negocio, luego de esa reestructuración, pues, va a mejorar, ¿no? Que no, no se va a mantener, digamos, estancado o en decrecimiento. Entonces, todo esto lo vamos a poder justificar con el modelo financiero. Entonces, Stephanie, por mi parte, esto sería todo en cuanto a la presentación. Me gustaría pasar ahora, en todo caso, a las, a las, digamos, a las respuestas, ¿no? Sí. Hola, Miguel, gracias. Gracias por la presentación y por la ejemplificación de este caso. Mientras van colocando nuestros usuarios las consultas en el chat, nos han llegado dos consultas a la interna. La primera es de Gabriel Gabriel y nos menciona, ¿cómo gestiona la incertidumbre y los cambios en el entorno financiero al utilizar el modelo? Ok. A ver, como todos saben, el futuro no se puede predecir, ¿no? Y el ejemplo más claro y lamentable que hemos vivido todos, es la pandemia, ¿no? En el caso peruano, nosotros el 15 de marzo, que se anuncia, digamos, la cuarentena, nadie, yo creo, hasta un día antes, podía imaginarse todo lo que iba a venir a desencadenarse después, ¿no? Para tener efectos, puntualmente, digamos, de negocio, ¿no? O económicos. Entonces, ¿cómo gestionamos esa incertidumbre? Pues, el modelo es dinámico, ¿ok? No es estático, no puede ser estático, tiene que ser dinámico. Nosotros tenemos que considerar los eventos, la realidad, día a día, o periodo a periodo, para poder, digamos, ajustar el modelo. Yo, digamos, en enero hago, preso mi proceso de planificación para el año y hago mis proyecciones, ¿no? Yo proyecto mi nivel de ingresos, costos, gastos y de casa, por ejemplo. Y en el tercer trimestre o en el segundo trimestre hay un evento importante que se da, por ejemplo, porque o salta el costo o salta el precio de venta por la cotización internacional. Entonces, yo, es incertidumbre, incertidumbre, entendiéndolo como algo positivo y tanto negativo, ¿no? Para arriba o para abajo. Este, yo no la voy a poder manejar si es que no voy a también mantenerme informado, ¿no? Y ya esa es la parte, digamos, interesante de los que gerencian, ¿no? Que de repente no están muy metidos en la parte financiera, pero sí están metidos en el día a día del negocio. O sea, saben comercialmente, saben operativamente cómo se desenvuelve, ¿no? Y con esos insights, con esa información, digamos, que está, digamos, actualizándose permanentemente, ustedes pueden voltearse al modelo y decirle al área de finanzas, ustedes mismos, si son los que gestionan el modelo. Ok. Este, tengo que introducir ahora, digamos, este nuevo, esta nueva variable o este nuevo cambio de variable, este nuevo escenario, porque es la nueva realidad, ¿no? Entonces, tengo que ajustar el modelo. Esta es la forma en que se va a tener que manejar, ¿no? Me mencionabas, Estefén, que había una segunda pregunta y aquí hay otras en el chat. Claro. Vamos con la otra pregunta que nos llevó a la interna por parte de Luis y nos menciona ¿Qué tipo de recursos humanos o tecnológicos se necesitan para mantener el modelo actualizado y funcional a largo plazo? Nosotros, por ejemplo, lo que armamos es un modelo, como he visto, un modelo en Excel, pero ya al momento de que lo entregamos o este, al cliente, más allá de la capacitación que tenga que haber, se deja el modelo automatizado de tal manera de que periodo a periodo, y dependiendo si es que se construye de manera mensual, trimestral o anual, la data histórica que se convierte en data real, ¿no? Yo, no sé, pues proyecté que el año, en este año, estimaba una venta de 23 millones y al cierre del año, en enero del siguiente año, yo, pues ya tengo la realidad de que vendí 20, ¿no? Ese 20 se convierte en un dato histórico, ¿no? Que se va a quedar plasmado en el modelo y me va a servir como input, como insumo para la proyección de los años siguientes. El modelo se deja, digamos, cuadrado y se deja, digamos, ya con, digamos, con los insumos necesarios para que la persona que lo vaya a manejar, que lo vaya a operar, año a año, vaya refrescándolo, vaya introduciendo la data histórica, los estados financieros de cierre, y se va a ir, digamos, corriendo la ventana, ¿no? Si estamos en el 24, proyecto a 5 años, voy a proyectar el 24 al 29, el otro año la ventana se corre del 25 al 30 en automático, ¿no? Y ya esa configuración va a depender también si es que construye un modelo propio, si es que se lo construye el tercero, ¿no? Correcto. Gracias, Miguel. Pedimos, por favor, a nuestros usuarios que las preguntas sean relacionadas al tema. Yo tengo una serie de consultas aquí en el chat, no sé si es que las leo. Sí, vamos a pasar a ello. La otra consulta es por parte de César, ¿no? Que nos comenta, buenos días, ¿cuál es la variable que me indica el valor actual de una empresa y si se tiene una proyección de crecimiento de 10% en 10 años? Por ejemplo, ¿cómo valorizo a la empresa y traigo su valor al día de hoy? Ok. Asumiendo que la metodología de valorización es la de flujo de caja o descuento de flujos, valor a la empresa en marcha. Lo que nosotros, lo que se hace es, con el mismo modelo, nosotros ya hemos modelado el negocio y hemos proyectado los estados financieros y a nivel de flujo, si nosotros tenemos una empresa que se ha fondeado con capital del accionista y con deuda, entonces los flujos que genera mi empresa le corresponden a la deuda en primera instancia y al accionista en último. El accionista es el último que se beneficia de los flujos que genera un negocio, si es que en este caso. Tomando este escenario, que es el más típico, ¿verdad? Nosotros vamos a descontarlo a una tasa, que es una tasa ponderada, que se llama WAC, que es el costo ponderado del capital, que es una ponderación entre lo que me cuesta a mí endeudarme. Por ejemplo, si me prestaron 20 millones de soles al 8%, ok, el costo de mi deuda es 8%. Con una fórmula, con una estimación del costo de oportunidad de yo como accionista de mi capital, digamos que llevo al 10 o al 15%. Entonces yo pondero las cantidades entre el 8 y el 15 y me va a dar una tasa promedio, promedio ponderada, digamos, del 10%. Ahora, si yo en mi proyección estoy sufriendo un crecimiento del 10%, que ya lo metí en mi evolución de ingresos, sea de repente en cantidad producida, en cantidad vendida, yo voy a llegar eventualmente a un nivel operativo que es mi flujo de operación, ¿no? Un nivel de vida, un nivel de variación en capital de trabajo, un nivel impositivo que tengo que cumplir o de participación de trabajadores incluso. Y este nivel de, digamos, de esta proyección de flujo a 10 años, año a año, como yo les he mostrado, me va a permitir, digamos, luego de inversiones, luego de cubrir la inversión, llegar al flujo libre a la firma. Este flujo libre a la firma es el que yo voy a descontar. Es decir, voy a traer a valor presente el periodo de hoy, descontando la tasa del costo ponderado que yo había estimado previamente, y la suma del valor presente de estos flujos de año a año, y una perpetuidad al final del año 10, porque aquí se trabajó el presupuesto que la empresa opere indefinidamente. En este caso, ¿no? Nosotros vamos a sumar la suma, vamos a, digamos, agrupar la suma de los flujos que yo he proyectado hoy en valor presente más el valor presente de mi perpetuidad, mi flujo terminal, ¿no? Este, que serían los flujos que yo estimo que va a producir mi empresa de aquí al infinito, ¿no? Esta suma es mi valor empresa. Esto es lo que vale mi empresa, lo que vale mi compañía. Lo que me, lo que vale para mis acciones, para mí como accionista, como socio, sería, si mi valor empresa es 50 millones y yo debo 20 millones, yo le tengo que, a ese valor, restar esos 20 millones. Entonces, ahí tendría 30 millones de remanente del valor, porque 20 millones se fueron para pagar deuda. Si yo en caja tenía 5 millones, por ejemplo, que es lo más líquido que tiene la compañía en cuanto a activos, yo esa caja la sumo al valor. Es lo que se hace. Entonces, yo como accionista, el valor de mis acciones es 35 millones. 50 que valía la compañía, menos 20 que valí, que tuve que repagar, que tenía que repagar la deuda, más los 5 que yo tenía en caja, en liquidez. Esto, 35 millones. Eso es eventualmente lo que se hace. Correcto. Gracias, Miguel. Tenemos la siguiente pregunta por parte de Víctor Suárez y nos menciona ¿cuáles son los supuestos que debemos tomar en cuenta en base al tipo de cambio e inflación? Ok. A ver, en cuanto a estas dos variables, yo les diría que, y es lo que yo hago, recurrir a las fuentes más especializadas. Nosotros podemos suponer sobre todo, pero digamos, en cuanto a estas variables, yo diría que lo más acertado sería recurrir a fuentes más confiables como el Banco Central de Reserva, las estimaciones que yo hace. Usualmente, se pueden hacer hasta modelos econométricos de predicción, pero yo diría que lo más práctico y lo más certero podría ser acercarse a estas fuentes y tomar los datos que nos dan. Ahora, siempre, como les mencionaba, me parece, en la primera pregunta, respecto a la incertidumbre, a los supuestos, actualizándolo. O sea, si hay un cambio, digamos, muy importante en el panorama económico a nivel macro, va a impactar en el tipo de cambio de inflación, entonces tendríamos que incorporarlo también en el modelo. Correcto. Bien, ahí, Víctor, tienes la respuesta. Tenemos una siguiente consulta por parte de William Estela y nos menciona, ¿usamos el COC o WAC para evaluar un flujo de caja económico o flujo de caja libre? Ah, ya. Como les mencionaba, la línea, digamos, de flujo que genera la compañía, si tiene deuda, va a ir a reparar la deuda y luego el remanente le corresponde al accionista. Si es una empresa que no tiene deuda, entonces, lo que nosotros vamos a a ver es que el flujo que genera el negocio va para el dueño, porque es quien puso el capital para fondear, para financiar los activos de la compañía y eventualmente la operación. Entonces, si yo tengo una empresa con deuda, descuento con WAC. El flujo libera la firma, flujo operativo menos inversiones. Si yo no tengo deuda, lo que voy a tener es simplemente que descontarlo con el COC, porque no hay un costo de la deuda, todo es un costo de oportunidad del accionista. Bien. Tenemos una otra pregunta por parte de Víctor Suárez nuevamente y nos menciona en caso de inflación variará los ingresos y el costo de ventas. ¿Qué otro aspecto debo cambiar? Ok. De nuevo, dependiendo del negocio, ¿ya? Y ahí tendríamos que ver si es que soy una empresa que vende solo local, si es que vende un mix de local más exportación o si es que soy puramente exportadora, ¿ya? Esto para términos de ingresos, ¿cómo nos va a afectar la inflación? En general, el mundo en general ha, digamos, experimentado un evento inflacionario en casi todos los países, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver si es que se ha podido trasladar, digamos, este incremento de inflación, este efecto inflacionario a los precios de venta, ¿no? En este caso, si es que se puede trasladar en mayor o menor medida, entonces, nuestro precio de venta se ajustaría por efectos de esta inflación, ¿no? Si es que yo no puedo, digamos, tengo un negocio muy, digamos, muy competitivo, muy atomizado en el producto que yo genero, este, y la dinámica de, o sea, la estructura del negocio en sí, como industria, no permite, pues, trasladar tan fácilmente la inflación al consumidor, es decir, a mi precio de venta, entonces, ahí no podría simular, digamos, este, digamos, que considerar la inflación para el precio de venta para la parte de ingresos, pero, sin embargo, lo que sí suele pasar es que los costos hacia nosotros suelen, digamos, incrementarse cuando hay un proceso inflacionario muy elevado, en el caso de las exportadoras, ¿no? de repente el precio de venta no se ajustó tan rápido al incremento inflacionario, pero sí el costo logístico o, digamos, a las trabas, o, sí, pues, el costo logístico, ¿no? O el costo de copiamiento, el costo, algún componente del costo de ventas, ¿no? O incluso la mano de obra, ¿no? Nuestra mano de obra es local y hay un incremento muy importante en la inflación en Perú, entonces hay que ajustar salarios, ¿no? Porque de repente el gobierno por mandato incrementa el salario mínimo vital para acompañar el incremento inflacionario, entonces ya tenemos un componente del costo de ventas que es mano de obra que es incrementado sin necesidad de que nuestro precio de venta se haya ajustado, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que la inflación afecta el costo pero no estaría afectando a los ingresos, ¿no? en neto nos estaría digamos afectando el margen en bruto en primera línea. Bien, gracias Miguel. Hemos finalizado ya esta sección de las preguntas y respuestas, ya no tenemos más preguntas por parte de los usuarios. Lo que sí nos estaban comentando a través del chat es si es que es factible que nos puedas compartir el archivo en Excel que mostraste. Sí, 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 yo podría digamos compartir incluso los podría hacer un par de ajustes para que sea más amigable de repente y lo puedan seguir. Correcto. Encantado. Genial, en todo caso ya me lo pasas a la interna y ya luego cuando compartimos las presentaciones ahí lo compartimos con los usuarios. También están solicitando si tuvieras algún de repente correo de contacto que puedas colocar en el chat de repente. Sí, les escribo por ahí. me pueden escribir aquí Miguel arroba alquiacapital.com 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 como el nombre de la compañía encantado de 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 consulta adicional por ahí. Correcto. Ya si desean tomar contacto con Miguel justamente ahí tiene el correo de contacto. Te agradecemos nuevamente Miguel por la presentación de hoy y esperemos contar contigo a una próxima oportunidad a nuestros usuarios comentarles que no olviden completar la encuesta de satisfacción por favor es muy importante. De repente no sé si estarías dando algunas palabras finales para finalizar esta sesión. Sí lo que yo les podría decir en base a la experiencia que yo he visto en los casos de distintas industrias de distintos tipos de negocios y escalas es que el el orden digamos este nos lleva digamos eventualmente a facilitarnos la vida en en el negocio ¿no? Muchas veces nosotros pues nos concentramos en la parte comercial de tratar de vender más posiblemente descuidamos un poco la parte financiera pero eventualmente es algo que nos puede pasar factura e incluso nos podría estar retrasado en las metas de crecimiento entonces la recomendación es tratar de ser ordenados con la contabilidad en general y preocuparse y preocuparse un poquito más por considerar la parte de gestión de planificación como una práctica ¿no? bueno y eventualmente sí les recomendaría contar con un modelo propio que lo pueden desarrollar ustedes o que pueden solicitar a un valorizador que lo desarrolle como una herramienta ¿no? es una herramienta que en verdad se repaga en sí no es muy costosa y yo creo que les aporta muchísimo ¿no? ya como les había dicho los beneficios son muy variados y son muy amplios y es demasiado personalizado para cada tipo de negocio ¿no? entonces nada espero que les vaya muy bien en los negocios y que tengan mucho éxito y sus empresas de verdad crezcan sanas ¿no? hasta luego muchas gracias